Música Necesitaríamos armar dos grupos en donde uno se encargue de la línea de tiempo y el otro se encargue de la parte del mapeo, el mapeo es un mapa social ¿De dónde nace Cayena? Cayena viene formada de un lote que era una cancha que le llamaban la cancha San Martín esto era un lote baldío donde arrojaban basura, a veces se encontraban cadáveres acá los carromuleros tenían este punto como punto de alimentación de sus animales La gente del barrio de las Cayenas también narra su territorio y cuenta su historia Señor Juan, ¿cómo podemos narrar a Cayenas con ayuda de este mapa construido, dibujado por la comunidad? Bueno, yo quise expresar o quisimos expresar con mis compañeros quisimos expresar un croquis a modo de mapa de lo que es la ubicación de las Cayenas ¿Qué quise resaltar yo con este? Hice un croquis a vuelo de pájaro para que vean la conformación que tienen las Cayenas ¿En qué consiste esta conformación? En que tiene un diseño arquitectónico muy bien elaborado que yo creo que es modelo a seguir para otras futuras intervenciones arquitectónicas o futuras urbanizaciones que vayan a realizar ya sea en la ciudad o fuera de la ciudad en el resto del país Por ejemplo, si nosotros miramos la conformación, vemos una primera etapa que consta de 7 bloques que está dividido por una calle encontramos una zona que está bien delimitada donde en el centro encontramos un CDI, un centro de educación para niños y en el propio centro, al lado de cada descendo parqueaderos para el parque automotor vemos una cancha para actividades deportivas, una cancha de fútbol que es de arena y una cancha de básquetbol que sirve incluso para practicar el deporte y para realizar ciertas actividades Aquí iniciamos el primer bloque, el primer bloque de la manzana 1 Este bloque lo hicieron totalmente del primero al quinto piso pero el primer piso estaba hecho el apartamento modelo Quienes queríamos saber cómo iba a ser la repartición de este, entrábamos acá y eso Aquí había una canchita lo más sencilla, que era de arena, había un mini parque ahí improvisado Luego aquí en esta parte donde está la guardería estaba instalada lo que era la oficina de la constructora Era un container, aquí se guardaban todos los materiales Luego pasamos acá a la primera manzana, que es el bloque 8 que fue entregado en su totalidad Fue el primer bloque que entregaron totalmente Y aquí partimos ya a la tercera manzana que viene siendo el bloque 14, que fue en el 2016 Esto y esto fue en el 2016 En este mapa está reflejado 11 cubículos, o sea 11 bloques que fueron los que son los D Pero estos D fueron construidos más o menos en el año 18 Y nos los entregaron en el 21 En el 20 nos los entregaron más o menos Yo hubiera sido uno de los fundadores del barrio Las Cayenas Pero metí las solicitudes de la primera etapa Pero no salía ni la primera ni la segunda, pero salía la tercera etapa Nos encontramos en el barrio Las Cayenas Una bella flor que representa la ciudad de Barranquilla Pero específicamente este sector de la localidad metropolitana de la capital del Atlántico Liliana Ahumada ha sido una persona que narra la historia y la memoria de este sector de la ciudad Señora Liliana, las luchas y las resistencias que tuvo usted para poder hoy disfrutar de su vivienda, ¿cuáles fueron? En ese momento yo me encontraba embarazada, tenía 8 meses de embarazo Y eso no fue impedimento para que yo y Dios principalmente me diera las fuerzas para luchar por el patrimonio de mis hijos Porque vivía como viven muchas personas aún con el problema del arriendo ¿Cómo pago un arriendo? Pensaba que a mi esposo no le alcanzaba el sueldo O sea, eso era una tormenta para mí Y de ver que mucha gente había quedado atrás con la ilusión de tener el apartamento Yo decía, yo voy a seguir adelante por eso es que ya no están La interacción del barrio y cómo se construye territorio Esa construcción del territorio ya no es de lo urbanístico sino es de las relaciones sociales Las organizaciones que existen, la gente, cómo se relaciona, cómo se coopera, cómo se colabora entre sí ¿Cómo hacen tejido social? Bueno, el tejido social se hace aquí primordialmente Yo pertenezco a la Organización de Acción Comunal, yo soy del Comité de Convivencia La Organización de Acción Comunal tiene diferentes comités Cada quien, como lo indica en su nombre, va desarrollando ciertas actividades Acorde a cómo se fue conformado el comité Tenemos comité de deporte, comité de seguridad, comité de relaciones de convivencia Tenemos etcétera, etcétera, todo lo que se llaman todos los comités Aparte de eso, comité también tenemos una corporación liderada por Angivarion Márcele Que es la Corporación para el Desarrollo Social Cayena Donde se le brinda un espacio, ya no en el campo deportivo, ni en el campo social Dino en el campo educativo, que es muy importante para el desarrollo de una comunidad ¿Qué plasmaron acá, señora Marta? Bueno, nosotros plasmamos, por ejemplo, personalmente yo Cuando llegué a vivir aquí, yo llegué a vivir en el 2015 Que me entregaron mi apartamento Pero para yo llegar a ese proceso Ya tener mi apartamento con mi llave en manos Fueron un proceso de cuatro años Que tuve yo que luchar, hacer reuniones con el señor encargado El que nos estaba ayudando para la construcción Muchos problemas con la construcción, con la constructora Con los préstamos en los bancos Que uno a veces no tenía los medios Y por medio de ellos nos lograban Para nosotros poder lograr tener el apartamento Comenzaron los primeros, fueron en el 2012 Fueron los primeros que hicieron los A Después en el 2015 los B, que fue el que me correspondió a mí Que gracias a Dios está ahí Y ya cuando yo me mudé para acá Todavía no existían ni los C ni los D Eso era puro monte Todavía era monte Y el arroyo allá del otro lado Cuando ya a los dos o tres años de estar aquí Comenzaron a construir los C y los D Que hoy en día se convirtieron En unos apartamentos muchos, más bonitos El arroyo solamente tiene el nombre de arroyo Pero en realidad ese sector del arroyo Eso está muy bonito Eso es un parque con plancaciones, iluminación Con puentes para cruzar hacia el otro lado De los otros barrios La gente del otro sector cruza en dos puentes Que existen ahí Para uno poder pasar de aquí para allá Creemos que es necesario escuchar a la gente Es necesario reconstruir la memoria histórica De la ciudad Lo que ha vivido la gente para construir la ciudad de hoy Es una ciudad contada por la gente Contada desde el territorio urbano Contada por las organizaciones sociales locales En este caso de Las Cayenas Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!